La policía del Condado King en Seattle detuvo a un hombre que confesó haber asesinado a su novia. Según los fiscales Andy Chu, de 26 años, confesó que le retorció el cuello y la mantuvo bajo el agua en la bañera. Los agentes y los bomberos acudieron por una llamada de los vecinos que vieron el agua saliendo de la vivienda. El sospechoso fue detenido cuando lo atendían en el servicio de emergencia de un hospital en el que agredió también a una enfermera. Gracias por ver el video.